A la vista, labores constructivas se ejecutan en uno de los espacios urbanos más transitados de la zona residencial, Abel Santa María. El minipunto de Eterza, entidad que al concluir la ejecución, ofrecerá múltiples servicios de telecomunicaciones. Acá estamos trabajando en el minipunto Abel Santa María, perteneciente a la empresa de Eterza. Estamos ejecutándolo a través del Fondo de Bienes Culturales, es el ejecutor de la obra. Es una oficina comercial que Eterza nos vino como empresa de proyectos para que se la diseñáramos. Se diseñó, se le ambientó todo lo que es el diseño decorativo, de lo que es la edificación, responde a códigos muy pineros. Y entonces aquí en este espacio van a haber una amplitud de funciones, que van a mejorar el servicio de lo que es la empresa de Eterza. Va a mejorar y va a impactar directamente en el área densamente poblada de lo que es Abel Santa María y Micro 70. Para Joandi Delgado Aguilera, la arquitectura se convierte en una compleja forma de expresión plástica, que modela su creatividad, también su ego. Más próximo a su sentir, a su existir, está convencido de que al igual que otras materias y ciencias, nace espontáneamente como respuesta a las muchas necesidades que tiene el ser humano a lo largo de su evolución. Desde que me gradué, siempre quise hacer algo por la isla, hacer algo por el lugar donde me gusta, el lugar donde nací. El arte de la edificación conforma nuestra manera de convivencia, el lugar donde habitamos, compartimos o disfrutamos en público y adquiere un protagonismo en lo que somos. Y he tratado de buscar la obra arquitectónica en base a eso, a generar una obra diferente a lo que existe, a lo que tenemos acá en el territorio. Una obra que con los mismos materiales que se producen acá en la isla, solamente hay que salir a buscar para generar esa obra, el cemento, el acero, por así decirlo, porque no se produce aquí en el municipio. Pero todo lo demás lo tenemos a la mano, por eso no es lejos de ser una utopía. Toda la obra que tengo proyectada aquí en la isla ya es algo real. Para Yohandi, la arquitectura es adonde su pensamiento vuela, buscando nuevos horizontes. Y es esa misma pasión la que hace que sus obras sean diferentes, buscando sobreponerse a sí mismo, luego a los demás. Una de las primeras experiencias que tuve también aquí en la isla cuando comencé fue el centro tecnológico perteneciente a los Joven Club, ubicado en el boulevard. Era una obra que data de los años 1830. Es un edificio con un marcado estilo colonial, tiene grado de protección por patrimonio. Entonces el trabajo más bien fue cómo lograr una arquitectura colonial que tuviese una expresión moderna. Y entonces logramos esta imagen un poco contemporánea, un poco de modernidad, de ligereza. Y esta obra también me dio la posibilidad de participar representando a Cuba en la Bienal de Quito, en Ecuador en el 2018, en la categoría de restauración y cogió mención y fue una experiencia bonita esta obra. Fue la primera aquí en la isla que proyecté. Tuve la suerte de que sea la primera obra y se respetara mucho el diseño y se ejecutara tal como se diseñó. Aunque suene intenso porque lo es, la arquitectura es su vida. Por ende, no le impide vivirla, porque es un reto modelar con la creatividad planos, perspectivas, volúmenes y dimensiones. Katia Álvarez, Isla Visión